Tengo un dolor Claro que tengo un dolor Y en mi pobre corazón Se está desangrando Es que estoy enamorado Locamente apasionado De mi muchacha Tengo un dolor Claro que tengo un dolor Y en mi pobre corazón Se está desangrando Es que estoy enamorado Locamente apasionado De mi muchacha Mi caballito es testigo Si hablara le comentara Cuantas veces que anduvimos Por esas amplias sabanas Véanlo como está Flaquito del maltrato Que le daba Ojalá que era mi Dios Y el corazón le tocara Sería el hombre más dichoso Al lado de mi reina amada Yo le paro a ella a su casa Pero con techo de pared Que le daba a ella ojalá que era mi Dios Y el hombre más dichoso 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 Estoy alegre, claro que si estoy alegre En saber que está conmigo, lo que deseaba Que simpática mujer, la que me da su querer Es mi muchacha, estoy alegre Claro que si estoy alegre En saber que está conmigo, lo que deseaba Que simpática mujer, la que me da su querer Es mi muchacha Voy a invitarla a una fiesta donde se oiga la guitarra Del arpa, cuatro y maraca Que sus duran tocaras, que yo les llevo mi canta Todo este fin de semana Mi caballito ando ahorita en medio de la sabana Nadando fuerte y relinchando con sus vacaciones largas Alegre porque yo estoy como matapalo en palma Alegre porque yo leo la guitarra Gracias.